El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Constrúyelo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Constrúyelo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se doblará y se romperá, se romperá El hierro se romperá, mi bella dama Constrúyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Constrúyelo con oro y plata, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapan, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Papilla caliente, papilla fría Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Papilla caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Tres gatitos 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 Se fue a la cama con su pantalón puesto Con zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyo ¡Suscríbete al canal! Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también 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 Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos 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 A tomar el té Si si deja de esconderse Si si deja de esconderse Si si deja de esconderse A tomar el té Mickey encuentra tarte y bollos Mickey encuentra tarte y bollos Mickey encuentra tarte y bollos A tomar el té Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor Avisaca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito vagó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito lo olvidó Todo el camino Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos 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 Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Silla C Yankee Dudu Grande Escucho el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu Silla C Yankee Dudu Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankee Dudu Silla C Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Silla C Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Poli, una muñeca enferma Tenía tirrapido, ella el médico llamó El vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Poli, una muñeca enferma Tenía tirrapido, ella el médico llamó El vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Vesas son cosas que no se han hecho Subteánitos para la puerta con un rara tatatat La puerta con un rara tatatatat La puerta con un rara tatatatat La puerta con un rara tatatatat La puerta con un rara tatatatatat Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Cachetóncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 Cachetóncita Cachetóncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Dientes muy blancos Dientes muy blancos Cabello rizado Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita La favorita Eres tú Muy especial Esa Eres tú Solo di Sí 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 Solo di Sí 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 O el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima De la colina Y luego marcharon Hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad Del camino No estaban ni arriba Ni abajo Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima De la colina Y luego marcharon Hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad El camino No estaba ni arriba Ni abajo El viejo El viejo rey Coul era un alma feliz Era él Él Pidió su pipa Y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Y un muy buen violín Y un muy buen violín Tenía él Y un muy buen violín Violinistas, cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el Ray Cole y sus tres violinistas ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, y el gallo canta Ring, 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 ring Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos, uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó uno, y el ratón bajó Y coridí coridoc Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó dos, y el ratón bajó Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres, y el ratón bajó Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj Y coridí coridoc, el ratón sube al reloj Y 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 el ratón sube al reloj Gracias por ver el video. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió. Insegüince araña por un tubo subió. Insegüince araña por un tubo subió, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña por un tubo subió, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña por un tubo subió. Sí conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques. Sí conozco al señor de los panques, que vive en Drury Lane. Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques. Conoces al señor de los panques, que vive en Drury Lane. ¡Vamos! Caminar, no corras. Juegas seguro. Cruzar caminos, hacia el otro lado. Puede ser seguro, con tu mano en la mía. ¡Alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado, sujeta la mano, mira ambos lados, camina, no corras, juegas seguro. Cruzaré caminos, hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía, alto. Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira ambos lados, camina, no corras, juegas seguro. Cruzaré caminos, hacia el otro lado, puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, feliz, 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 la vida es solo un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, feliz, 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 la vida es solo un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, feliz, 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 la vida es solo un sueño. Rema, 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 SUV, la vida es solo un sueño. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente, si ves un cocodrilo, no te olvides de gritar. Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar ¡Gracias! 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 De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras temprano en la mañana ¡Suscríbete al canal! Y en esa granja tenía patos Los patos bebían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, ey, oh! Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, ey, oh! Y en esa granja tenía ovejas ¡Ey, ey, oh! Las ovejas bebían en un establo ¡Ba, ba, ba! Es el sonido que hacen El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, ey, oh! Y en esa granja tenía vacas ¡Ey, ey, oh! Y en esa granja ¡Ey, ey, oh! Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Y el viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, ey, oh! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!